Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 258 mil suscriptores. Gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad ante el golpe final de la dictadura contra nuestra redacción y sobre todo por su confianza en el periodismo de Esta Semana y Confidencial que nos permite resistir la persecución y las arbitrariedades del poder. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% de noticias que han sido ilegalmente confiscadas. Exigimos la liberación de más de 100 presos políticos y el cese del asedio de policías y paramilitares que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos y demandamos la suspensión del Estado policial. En Nicaragua no podemos aceptar la normalización de la violencia que pretende imponer la dictadura. No puede haber elecciones libres bajo Estado policial. No puede haber elecciones justas si no hay libertad de prensa, libertad de reunión y movilización. Y no puede haber elecciones libres y competitivas sin una profunda reforma electoral para que el pueblo decida con su voto, como en un gran plebiscito, si quiere más dictadura o un cambio democrático. Mañana lunes, primero de marzo, se celebra el Día Nacional del Periodista. Esta noche invitamos a tres periodistas para conversar sobre la situación del periodismo independiente ante la crisis nacional. Ellos son Lucía Pineda Ubao, directora de 100% Noticias, Fabián Medina, director de las revistas Magazine y Domingo del Diario de la Prensa y Michelle Polanco, periodista de Acción 10 en Canal 10. Hablaremos con Pedro Vaca, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el estado de la libertad de prensa en Nicaragua y cómo se aprecia desde el continente americano. Les presentaremos la sátira política de Locuin, locos cuerdos intencionados. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Este sábado 27 de febrero, el exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, formalizó su postulación presidencial y presentó los pilares de lo que será su plan de gobierno. Los lineamientos son una economía que crezca y genere oportunidades, una política de justicia, respeto a la ley y reparación para víctimas y una política social que beneficia a las mayorías. Anuncio mi voluntad de postularme como candidato a la Presidencia de la República toda vez que se estructure una plataforma unificada que integre a todas las fuerzas opositoras que quieren un cambio democrático en Nicaragua. El candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, pudo salir de su casa después de tres meses de impedimento arbitrario por parte de la policía, que lo vigila de manera permanente. Fue así que logró estar presente este domingo en el acto de respaldo de la UNAB. Asumimos el compromiso de justicia para quienes lo entregaron todo, a quienes fueron asesinados, a quienes fueron encarcelados y a quienes fueron torturados. Por eso a las familias de los asesinados nuestro compromiso inquebrantable es de la justicia con cero impunidad. Al culminar el acto de Maradiaga, la policía realizó un cateo policial contra los periodistas de Confidencial que brindaron cobertura. La policía los bajó del vehículo para tomarles fotos, revisar equipos y requisó la libreta de notas de la reportera en un acto condenable de espionaje ilegal. 40 recursos por inconstitucionalidad contra la ley de ciberdelitos fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia en la víspera del Día Nacional del Periodista. Periodistas afiliados al movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, mujeres del movimiento feminista y miembros que pertenecieron a la Fundación Violeta Barrios consideran que la llamada Ley Mordaza viola 10 artículos de la Constitución Política, así como tratados internacionales. La ley, que castiga el presunto delito de la información falsa, con penas de 2 a 4 años de cárcel, fue promovida por el gobierno de Daniel Ortega y aprobada por la Asamblea Nacional bajo su control. Los recurrentes señalan que la ley amenaza la libertad de prensa, criminaliza al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas. La ley Mordaza no es más que la actitud de un gobierno dictatorial autoritario para impedir la libertad de expresión. Tras la presentación del informe sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 20 de 29 países condenaron las detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de circulación, amenazas a opositores que practica el régimen Ortega Murillo. Solamente 8 naciones, Venezuela, Cuba, Rusia, Bielorrusia, Irán, Siria, Sri Lanka y Eritrea, respaldaron la posición del régimen Ortega Murillo, que calificó el informe de parcial e injerencista, y que intenta, sin éxito, establecer un discurso sobre la normalidad en Nicaragua ante la comunidad internacional. 22 países y la representante de la Unión Europea respaldaron el llamado de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hacia el régimen de Ortega, de realizar una reforma electoral efectiva y liberar a los presos políticos. Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de Derecho sigue deteriorándose. En su más reciente informe sobre Nicaragua, la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó al gobierno de Daniel Ortega a adoptar urgentemente una reforma electoral efectiva para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. Bachelet demandó poner fin a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas. En Ginebra, Suiza, este 25 de febrero Bachelet pidió la liberación de presos políticos y la modificación de leyes punitivas que serían usadas para reprimir aún más a la población. También instó al gobierno a aceptar las reiteradas ofertas de ingreso al país de asistencia para mejorar la situación de los derechos humanos. El régimen Ortega Murillo consumó esta semana la confiscación de las propiedades de Confidencial y 100% Noticias, así como de organizaciones de sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Popolná y el IPADE, cuando instaló en ellas centros de servicios de salud. El gobierno pintó en el color oficial de propaganda las paredes de los edificios usurpados, erigió fotografías de la pareja presidencial y utilizó parte del mobiliario confiscado para abrir supuestas casas maternas, centros de diabetología y de adicciones. La redacción de Confidencial fue asaltada y ocupada por la policía en diciembre de 2018 y fue confiscada de manera ilegal y de facto por el régimen Ortega Murillo, que ejecutó su último acto de confiscación en complicidad con el Ministerio de Salud. Como los narcotraficantes y el crimen organizado, Ortega y Murillo han intentado lavar su crimen. Empresarios y líderes gremiales del sector privado calificaron la confiscación de medios de comunicación independientes y organizaciones de sociedad civil como un precedente peligroso que ahuyenta la inversión privada. La usurpación de las propiedades en las que el régimen instaló centros del Ministerio de Salud muestran que los medios y las ONGs se hallan en indefensión absoluta ante medidas de facto que no tienen ninguna explicación jurídica, advirtió el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. El gobierno anunció este 23 de febrero que recibió un donativo de la vacuna Sputnik 5 de parte de Rusia, sin ofrecer detalles de cuántas dosis. Con este primer envío, esta donación que recibimos anoche, vamos a atender casos urgentes de vulnerabilidad por enfermedades crónicas. A Nicaragua también llegará el primer lote de 135 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca, también conocida como Covid Shield, que será donada a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. La OPS instó a los gobiernos a transparentar la información sobre los planes de vacunación contra la COVID-19, pero en Nicaragua prevalece el secretismo y la falta de información y no se conoce cuál es el plan de vacunación. A esas dosis se le suman 200 mil donadas por el gobierno de la India, que dijo Murillo que llegarán el 6 de marzo. La vicepresidenta aseguró que hay acuerdos suscritos para la compra de una cantidad grande de dosis sin mencionar cuántas. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana y ahora vamos a analizar la situación del periodismo ante la crisis nacional en el Día Nacional del Periodista, que se celebra este lunes, primero de marzo. Nos comunicamos con Lucía Pinedo Ubao, directora de 100% Noticias en Costa Rica, Fabián Medina, director de las revistas Magazine y Domingo del Diario La Prensa, y Michel Polanco, periodista de Acción 10 en Canal 10 y miembro del PECIN. Y esto fue lo que nos dijeron. Lucía, Fabián, Michel, gracias por acompañarnos para conversar cómo se vive en Nicaragua la víspera del Día del Periodista. Lucía, ¿cómo reacciona el equipo de 100% Noticias ante la confiscación definitiva del canal de televisión cuando ven las grandes fotografías de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la fachada de lo que es una redacción de un medio de comunicación? Bueno, primero que nosotros pues hemos denunciado que esto es un robo, ya porque confiscación sería ilegal. Expropiación también nos ha dado pues un proceso y realmente es ofensivo pues ver la cara de Daniel Ortega y Rosario Murillo que estamparon pues con su sello el robo del canal de televisión. Y precisamente lo colocaron pues en el sitio donde nosotros habíamos exaltado y teníamos un rótulo de exaltación pues a Dios. Se creen pues dioses prácticamente al instalarse pues en la parte más alta del edificio de 100% Noticias y en una vía pública. También pues quiero decirte que hemos retado también a la Corte Suprema de Justicia porque ni el recurso de confidencial ni el de 100% Noticias ha sido resuelto y yo pues nuevamente les lanzo pues este reto pues si fallan ellos a favor de ese robo estarían prácticamente violando el artículo 44 de la constitución política y su silencio actual lo convierte en cómplice de Daniel Ortega y también de el Ministerio de Salud. Sin duda alguna pues que esto es un atropello más pues a la prensa independiente que ellos nos han robado, asaltado, encarcelado, pero aquí estamos pues con las botas puestas. Fabián, ¿cómo percibí el impacto que están teniendo estas acciones? Robo, dice Lucía, confiscación ilegal, no solamente contra confidencial y 100% Noticias, también el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una institución emblemática de la defensa de los derechos humanos, así como otras para la promoción de los valores democráticos. ¿Cómo ha recibido la sociedad nicaragüense estas noticias? Yo creo que estas acciones forman parte de un patrón de comportamiento que ha tenido este régimen desde cierto tiempo para acá, o sea, más claramente, en el que se evidencia dónde están los delincuentes y dónde están los ciudadanos, porque desde hace varios años se está criminalizando la actividad ciudadana, el periodismo es una actividad criminalizada, los derechos humanos son criminalizados, la defensa de los derechos humanos son criminalizados, la libertad de expresión está criminalizada. En cambio, el gobierno se ha quitado todas las máscaras, digamos, pues, porque por un lado se comporta como una mara, como una mafia que es capaz de tomarse un edificio a mano militar, como se la tomaría la mara salvatrucha en un territorio que esté controlado por ello. Y por el otro lado, en foros internacionales pide que se le trate con la dignidad de gobierno. O sea, hay un comportamiento dual, pero aquí, a lo interno, se ha quitado totalmente las máscaras y estamos viviendo eso, pues, con la confiscación o la toma, el asalto de estas redacciones que no solamente persiguen. Uno, mostrarse como delincuente sin mayor reparo y hasta poniendo su sello, y por el otro lado, golpeando libertades ciudadanas esenciales para el desarrollo de Nicaragua. Michelle, ¿cómo impacta entre los reporteros, entre los periodistas que están intentando cubrir las noticias en la calle a pesar de los obstáculos que pone el gobierno y también cómo impacta en otros medios de comunicación? Evidentemente, la imagen de ver a medios de comunicación como 100% Noticias, como Confidencial y el Centro de Derechos Humanos siendo convertidos en estas instituciones de gobierno o sitios donde van a asistir personas para ser atendidas, pues, evidentemente, es una amenaza directa hacia nuestro ejercicio. Si pueden hacer esto con estos medios de comunicación, con los dueños de estos medios de comunicación, pues, evidentemente, los reporteros que estamos en la calle sabemos que puede pasar de todo. Ya han habido encarcelados, ya hay enjuiciamientos, hay sentencias en contra de varios de nosotros, de periodistas, que simplemente por ejercer nuestro trabajo de informar, de llevar información, se nos acusa por delitos y evidentemente las leyes que están aprobadas son una clara amenaza. Nosotros estamos claros que vamos a seguir trabajando bajo este sistema en el cual, pues, estamos a riesgo de, en cualquier momento, ser enjuiciados por cualquier cosa que a ellos se les ocurra. Estamos en la víspera del Día Nacional del Periodismo, que se celebra mañana lunes en Nicaragua. Lucía, ¿cómo ves el estado de nuestro periodismo? Como vos decías, aquí estamos. La pregunta es, ¿pero la prensa independiente puede mantener su credibilidad en este clima de polarización, de ataques promovidos por el régimen? Yo creo que sí se puede mantener, pues, la credibilidad en medio, pues, de las balas, en medio del asedio, la persecución y las amenazas. O sea, pues, la denuncia la tenemos que seguir haciendo. O sea, nosotros le tenemos que llamar por su nombre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y eso no te convierte en que, eso no te quita tu credibilidad. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto que ha ocurrido durante toda esta semana se llama robo descarado. Y eso es una verdad. O sea, porque no es ninguna confiscación y no es expropiación. Nosotros ahí no estamos mintiendo. Y ahí nosotros no estamos restándonos ni credibilidad. Estamos señalando un hecho concreto. El ambiente que yo veo aquí es de alerta roja. Se tiene que mantener la alerta roja en Nicaragua y en el mundo. Yo sé que el mundo está ocupado en mil cosas. Pero yo creo que tenemos que seguir, pues, elevando, pues, elevando, pues, la voz y yendo, pues, las instancias internacionales a las diferentes, pues, países de influencia para que ejerzan, pues, más presión hacia el régimen de Daniel Ortega, que se ve, pues, un régimen desesperado para que les quiten las sanciones, pues, y nos utilizan, pues, a nosotros los medios confiscados o robados, perdón, y las ONG robadas para también llamar la atención. Porque si ustedes también se fijan, pues, fue como un sociodrama lo que fueron a montar a las instalaciones al día de la inauguración. Toda la gente que hablaba, hablaba en tercera persona. Yo pensaba, esa muchacha parece que no tiene problemas de adicciones. Hablaban en tercera persona. Ni a los supuestos personas que tienen, pues, algún tipo de adicción llevaron a el centro de atención de adicciones que inauguraron el edificio robado de 100% noticias. Sigamos en alerta roja, elevando la voz, la denuncia y haciendo el trabajo, ya, porque no podemos dejar de hacer nuestro trabajo con responsabilidad, con las limitantes que existen, ¿verdad? Y incluso, pues, de acceso a la información y hasta dudando de la información, ¿verdad? Que brinda, pues, el régimen de Ortega y Murillo. Porque el hecho de esta semana, doña Rosario anunció, incluso metió a Taiwán en su robo. Vino Taiwán, hicieron los periodistas, que hizo en los medios, vino a preguntarle a Taiwán y Taiwán desmintió a Rosario Murillo. Entonces, ese trabajo lo tenemos que seguir haciendo. Veamos la otra cara, la otra cara de la moneda, Fabián. El gobierno invierte muchísimos recursos, no solamente el monólogo diario de la vocera y vicepresidente Rosario Murillo, sino todo el aparato de medios oficiales para promover una realidad alternativa, una narrativa diferente. Alegan de que en Nicaragua todo está normal y lo que se ha producido es una tentativa de golpe de Estado. ¿Tiene credibilidad esa prensa oficialista entre las audiencias? Esa narrativa, ese cuento de la Nicaragua distinta, tiene efecto solo entre sus bases y entre una población que está en el nivel de sobrevivencia, pues, y que no está como muy preocupada por los derechos fundamentales, porque tiene que resolver el día a día. Yo he conversado, por ejemplo, con personas y siento que algunos me extrañan, pues, como si creen alguna de esas narrativas. Pero en general, en términos generales, ha fracasado porque es algo que nadie se lo ha comprado. La verdad es que son historias muy disparatadas. A nivel internacional carece de absoluta credibilidad. Yo no he oído a nadie que haya tomado en serio ese cuento de que aquí hubo un golpe de Estado, aparte de los amigotes, ¿verdad?, que Venezuela y Cuba. En los foros internacionales nadie, de alguna manera, le ha dado el beneficio de la duda, por lo menos al régimen, sino que han sido claros en lo que ha sucedido aquí en Nicaragua. Y aquí, pues, la gran mayoría, y eso se refleja en las encuestas que tienen alguna credibilidad, pues, no ha comprado eso. Aquí estamos viviendo tiempos difíciles, como decían mis colegas, estamos en el, a propósito del Día del Periodismo, estamos viviendo tiempos en que el nivel de riego de hacer periodismo se ha incrementado. Está más difícil hacer periodismo. La verdad que ahora no es que estás en una computadora, no estás en un micrófono, con un micrófono, no llegas a un evento y se te respeta, sino que corres riego. Y, de hecho, ya hay, ya tenemos periodistas muertos, hay periodistas encarcelados, como en el caso de Lucía y Miguel Mora, periodistas golpeados constantemente. Y entonces, pero tenemos que reconocer que estamos en una fila esencial para las libertades de la democracia. Y es un deber que no podemos renunciar. Y yo creo que el periodismo se está reivindicando, se está más bien reposicionando en estas circunstancias difíciles para precisamente dar ese servicio y ofrecer esa versión que el gobierno quiere ocultar. También hay periodistas enjuiciados y condenados por presuntas injurias y calumnias, como Calúa Salazar, David Quintana, y una nueva ley que se aprobó el año pasado, que es la ley de ciberdelitos, que ya está en vigencia. Michelle, esta semana más de 20 periodistas agrupados en torno al PECIN presentaron recursos por inconstitucionalidad en contra de esta ley. Todos los recursos, ya sabemos, duermen el sueño de los justos en la corte. Pero bueno, ahí están la identificación de los artículos de la Constitución que viola esta ley. La pregunta es, ¿cuál es tu percepción en relación a cómo se va a aplicar esta ley? ¿Cómo se ve desde la óptica de los periodistas, de los reporteros? Mira, nosotros hemos visto en esta ley una clara amenaza a nuestro ejercicio de informar. Sabemos que la aplicación de la ley va a quedar de manera, o está de manera discrecional, por parte del juez o el judicial. En los artículos, por ejemplo, que hablan acerca de la difusión de noticias falsas, se deja como noticia falsa, pero no se explica qué es una noticia falsa. Y nos dejan prácticamente en la indefensión, porque si un periodista viene y publica una información con las fuentes que le están brindando la información, sin embargo, el que se dice agraviado determina que para él eso es mentira y es falso, va a venir y a hablarte una demanda por noticias falsas, por ciberdelito. Y entonces, ¿qué va a suceder? El judicial, que ya sabemos está parcializado por el gobierno, determinará si el agraviado está en lo correcto o no. Esto va a ocasionar, evidentemente, que vengan muchos juicios. También se habla acerca de la apología del delito. Es decir, si el gobierno, por ejemplo, determina, y yo le decía a varios compañeros, si el gobierno dice que un piquete exprés es un delito porque está incitando al odio y nosotros empezamos a transmitir a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas, ese evento, ese piquete va a decir que nosotros estamos exaltando esa actividad y que estamos exaltando a la persona que está con una pancarta ejerciendo su derecho de protesta. Entonces, nos van a aplicar la ley. Esta ley, Lucía, no solamente está dirigida en contra de los periodistas, está dirigida contra todos los ciudadanos, contra los usuarios de las redes sociales y, en particular, tiene mensajes dirigidos hacia los servidores públicos. ¿Puede esto generar intimidación, temor, autocensura entre la población que se está manifestando a través de las redes sociales? Bueno, eso es parte del objetivo de la ley, ¿verdad? Para causar temor entre los empleados públicos que filtran mucha información a los medios de comunicación independientes, pues, y uno después hace, pues, la labor de filtro, verificación e investigación de los datos y documentos que puede dar ese empleado público. Entonces, es autocensurar que la gente se sienta vigilado por los que se creen dioses, que incluso se ponen rótulos por toda Managua. Entonces, se sienten intimidados. Ese también causa la intimidación, tanto por la ley y por la presencia de los rostros de Ortega Murillo, pues, en todo Managua, y eso es lo que pretenden. Y la ley no solamente, pues, aplica para los periodistas, a los ciudadanos también, pero lo que yo veo también es algo adverso. La gente sigue comentando, pues, en las redes sociales, la gente, pues, ha buscado también cómo disfrazarse a veces de sus perfiles de Facebook, Twitter, para seguir, pues, opinando sobre la situación de crisis, ¿verdad?, de violación a los derechos humanos en Nicaragua. Y la prensa independiente, en todo momento, pues, sigue resistiendo. Pues, la resistencia es vital para no aceptar ningún tupeo de ley que te quiera, pues, censurar y encarcelar y silenciarte. Fabián, ¿cómo ves el papel de la prensa independiente en este año 2021? Año electoral, año incierto, donde, para empezar, la población pregunta, ¿se puede ir a elecciones con Estado policial y sin una reforma electoral? Y, por el otro lado, se pregunta también cuáles son las opciones que tiene la oposición. ¿Puede la prensa fiscalizar este proceso, tomar distancia, o va a tomar partido por uno u otro, por ejemplo, de los precandidatos de la oposición? Bueno, los periodistas lo que tenemos que hacer en esta circunstancia y en otras siempre es hacer periodismo. Vos hacías una pregunta antes que sobre la credibilidad en este contexto tan polarizado. Y, pues, sí, lo que pasa es que la polarización está en un campo en el que hay que tomar partido. El partido es entre los abusos y los derechos ciudadanos. O sea, yo no creo que un periodista tenga que pensarla mucho para saber dónde está el problema. Y la otra cosa es que también hay periodistas, y con todo su derecho, que se integran a partidos políticos o a movimientos políticos, y, pues, ya eso tendrá que responder ellos y ante sus lectores o ante su audiencia, su comportamiento. Nosotros lo que nos corresponde es fiscalizar los abusos de poder, informar a la población para que tome sus decisiones y exponer lo que está sucediendo aquí en Nicaragua. Sobre, ya como ciudadano, si me preguntas las condiciones que hay para las elecciones aquí en Nicaragua, pues, por ahora yo no veo que se pueda haber elecciones. Lo que yo sí creo es que debemos de presionar a todos los ciudadanos, y esto no es de partidos políticos, esto no es de un movimiento, de un candidato, sino de todos los ciudadanos, para que aquí en Nicaragua exista, se respete ese derecho a elegir. O sea, presionar, llevarlo hasta el punto para que no le salga fácil, pues, porque sería muy fácil para Neor Ortega que nosotros renunciáramos a ese derecho desde ahora. Entonces, tenemos que presionar, pero exigir las condiciones básicas para que ese ejercicio sea respetado, y esas condiciones básicas pasan necesariamente, porque aquí no existan presos políticos, personas presas por lo que expresaron o por su comportamiento, por su pensamiento ante la sociedad. Michel, pero ¿hay libertad de reunión? ¿Hay libertad de movilización? ¿Se puede hacer periodismo, digamos, en libertad en esas condiciones? Definitivamente no hay libertad de reunión, no hay libertad para poder ejercer el periodismo, sin embargo, lo seguimos haciendo. Nosotros constantemente asistimos a conferencias de prensa, en donde nos registran nuestros vehículos, en donde nos registran nuestros bolsos, porque creen que formamos parte del movimiento político al cual vamos a asistir a cubrir. Sin embargo, no podemos dejar de hacerlo, no podemos dejar de informar, y estamos decididos a continuar informando en las calles. Nosotros sabemos que vamos a enfrentar este año electoral muchos retos, desde el hecho de que no se nos va a permitir ningún tipo de información oficial, hasta muy probablemente, si en algún momento se deciden hacer mitines políticos, no vamos a poderlo ejercer de manera libre. Sin embargo, estamos comprometidos y decididos a continuar haciéndolo. Y es por eso que nosotros hemos decidido realizar este ejercicio cívico de interponer el recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley, en donde más de 30 periodistas vencimos todas las barreras, porque incluso vinieron desde la costa Caribe, vinieron del norte a ejercer su derecho de interponer este tipo de recurso, que está validado en la ley, y lo hicimos de manera cívica. Hemos demostrado también que pudimos organizarnos y poder, sin necesidad de estar en el foco del gobierno para impedirnos nuestra movilización. Lucía, ¿los periodistas en el exilio hay alguna expectativa, esperanza de regresar a Nicaragua este año? Esa es la esperanza. O sea, todos los días, cuando nos reunimos, de eso es lo que hablamos, ¿qué vamos a ir a hacer a Nicaragua? ¿Cómo va a ser nuestra vida nuevamente en Nicaragua? A veces nos reímos, decimos, estamos como pláticas de presos, pues porque todo lo que queremos, lo que soñamos y lo que anhelamos, pues toda la gente que está fuera del país, todos los exiliados. Y nos ponemos en la mano de Dios, Carlos, pues porque yo insisto en esto, pues sigamos orando, porque aquí solo Dios creo que nos va a dar la libertad. Y ahora vamos a analizar la crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua desde la perspectiva internacional y del monitoreo sobre la libertad de prensa que realiza en todo el continente la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA. Cindy Regidor entrevistó al jurista colombiano Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y esto fue lo que nos dijo. Pedro, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH hace un monitoreo permanente de la situación de libertad de expresión en todo el continente. ¿Cómo evalúa la confiscación que ocurrió en Nicaragua esta semana de dos medios de comunicación independientes, confidencial y 100% noticias? En primer lugar, tenemos que ver que esto es una usurpación arbitraria que además se ha extendido en el tiempo y que yo creo que debería analizarse desde dos ámbitos. Uno primero, tal vez uno de los más delicados en Nicaragua, es que es un reflejo de la ausencia de un Estado de Derecho. Es decir, aquí estamos hablando de una decisión unilateral, de usurpación arbitraria, tomada por la rama ejecutiva, y si existieran plenos y contrapesos institucionales, el Poder Judicial debería haber entrado, por lo menos a que esto tuviera una discusión sobre el asidero legal, cosa que no tiene. Y en cambio, lo que tenemos es una usurpación de hecho, de facto, una confiscación que refleja esa ausencia de plenos y contrapesos institucionales y el deterioro del Estado de Derecho. Para el segundo ámbito, desde el cual yo creo que esto se debe analizar, es que en Nicaragua, y lo hemos venido sosteniendo de un tiempo para acá, se está desplegando un dispositivo muy sofisticado de censura, al que no le basta la acción física, la acción policial, el sembrar miedo con sanciones judiciales, sino que también le interesa, de cierta manera, un poco la censura en el orden simbólico, en el orden de que todo el mundo se entere de que allí operaban unas voces y que había una intención de que dejen de operar. Un propósito que, al menos en ese edificio, es efectivo, pero que es absolutamente estéril para lo que estamos viendo, porque el periodismo no ha parado. ¿Qué repercusiones tiene este cierre de medios ejecutado por el Estado, en particular en un año de elecciones en Nicaragua? La ecuación de la democracia, parte de varios supuestos, uno fundamental es la protección a la libertad de prensa, y cuando hablamos de libertad de prensa hablamos de diversidad y pluralidad de voces, no solo aquellas que puedan coincidir o tener identidad con los gobernantes de turno. Aquí, naturalmente, lo que tenemos es un rechazo a la controversia, un ánimo a ser impermeable de la crítica y el despliegue institucional al nivel de incluso crear leyes en caso de que le lleguen a faltar instrumentos para asfixiar el debate público. Aquí lo que está en fuego y lo que se está intentando sacrificar es el derecho a una sociedad informada, una sociedad informada desde distintos puntos de vista, pero particularmente estas restricciones se acentúan, por así decirlo, en un contexto preelectoral, porque es precisamente las limitaciones a compartir ideas las que pueden terminar derivando en una muy reducida oferta de contenidos con los cuales los y las nicaragüenses irían a las urnas para tomar decisiones sobre su futuro. Recientemente se dio el segundo caso en menos de seis meses de la condena judicial contra periodistas por supuestas calumnias. El primero fue el caso de la periodista Calúa Salazar de Radio La Costeñísima y hace unas semanas el caso de David Quintana de Boletín Ecológico. ¿Cómo valoran estos juicios contra periodistas bajo el sistema judicial nicaragüense? De la misma forma en la que el Poder Judicial, a pesar de ser convocado, nunca llega a analizar, por ejemplo, la confiscación de sedes de medios de comunicación, sí llega muy rápido cuando se trata de imponer sanciones a quienes tienen voces disonantes. En el marco del sistema interamericano de derechos humanos, el uso del derecho penal para sancionar la libertad de expresión, tener una incompatibilidad. Es decir, el arma más poderosa del Estado, que es el derecho penal, no debiera ser utilizado para sancionar discusiones de alto interés público, como los dos casos que referen. Pedro, la ley de ciberdelitos que entró en vigencia en Nicaragua castiga la propagación de noticias falsas con dos a cuatro años de cárcel. ¿Cómo podría defenderse la sociedad civil, la población en general? ¿Cómo podrían proteger su derecho a la libertad de expresión? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad, no solo a nivel del sistema interamericano, sino en conjunto con cuatro relatores de Naciones Unidas, de referir nuestra preocupación sobre tanto la ley conocida como de ciberdelitos, como esta ley de agentes extranjeros. En tanto, no cumplen los test internacionales de legalidad, proporcionalidad y fin legítimo necesariedad. Aquí lo que tenemos es, insisto, un despliegue institucional que, cuando echa a faltar alguna herramienta, la crea. Y vuelvo sobre la erosión del Estado de Derecho, porque el Parlamento pareciera emitir, leyes sin mayor debate, que entran directamente a limitar, a restar espacio a la garantía de libertades civiles y políticas. Yo me atrevería a decir el capricho y la terquedad, ¿no?, del sentir de las posiciones que en este momento están gobernando van en total atropello a cualquier voz, a cualquier mirada que pueda entrar a cuestionarlos. Y esto es muy serio, es muy serio sobre todo porque estamos atravesando por tiempos en los cuales pareciera esto estar consolidando. Tengo que esto pueda entrar en un proceso de normalización. Así que la censura no es normal, la censura no es con natural a los regímenes democráticos, es absolutamente incompatible con lo que los países de la OEA se han comprometido internacionalmente a construir. Y temo que en Nicaragua pueda haber una suerte de proceso de normalización. En Nicaragua se asocian la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros con legislación represiva de países como Cuba o Venezuela. ¿Existe un patrón entre estas legislaciones y las que vemos en Nicaragua? Hay un patrón de desprecio por lo que internacionalmente se conoce como libertad de expresión. Si uno va a mirar en las actividades parlamentarias de distintos países de la región, claro que se está hablando de la libertad de expresión en Internet, claro que se está hablando de la libertad de funcionarios públicos, pero al nivel de sancionar, por ejemplo, con cárcel, esa expresión es algo que es francamente reservado a los lugares donde encontramos espacios más cerrados dentro de la deliberación pública, particularmente los países que mencionaste. Sin duda estamos hablando de inspirarse en los ejemplos más regresivos. Pareciera haber una inclinación a tomar las medidas más severas, las medidas más caprichosas y las medidas, sobre todo, que no tienen en cuenta el pluralismo. Digamos, la democracia no solo depende de la libertad de expresión, depende de que pueda ser ejercida sin temor a represalias por cualquier persona. Y también vemos en Nicaragua casos como el de Aníbal Toruño, el director de Radio Darío en León, cuya casa ha sido allanada de forma ilegal en tres ocasiones por la policía. Don Aníbal Toruño incluso tiene medidas cautelares extendidas por la CIDH. ¿Se han comunicado con él? Me he visto recientemente con él. Tuvimos oportunidad de conversar largamente. Es un caso que nos preocupa mucho. Es un caso como varios en Nicaragua. Es un caso que refleja esas tres capas de censura que hemos identificado. Una censura física, entonces el romper puertas, el alterar tu espacio privado. Hay una violencia física, hay una censura jurídica. Ante la incertidumbre de lo que pueda pasar es claro, clarísimo, que Aníbal tiene temor de volver a Nicaragua. Yo también lo tendría y cualquier persona en su situación también lo tendría. Pero también hay un enfoque desde la violencia simbólica. Es decir, ninguna persona quiere ver las puertas de su casa rotas y esto es algo que además pasa ante una tribuna. Esto es algo que pasa ante personas que lo ven, que saben que él tiene una radio y que opera como una suerte de descredito sobre lo que pueda decir. La relación entre periodismo y esta violencia a nuestro juicio está absolutamente nítida y es una herramienta más de esta sofisticación de la censura que hemos identificado en Nicaragua. Con este panorama de confiscaciones a medios de comunicación, leyes represivas, cierres de organizaciones de sociedad civil, juicios contra periodistas y allanamientos a dueños de medios de comunicación, ¿cómo se ubica Nicaragua respecto al resto de países del continente? Yo creo que está en un lugar crítico, sería la palabra que yo usaría. Creo que es difícil, es exageradamente difícil que en las evaluaciones que hace Naciones Unidas, en el despliegue que hace diariamente el mecénico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de toda la documentación que hacen muchísimas organizaciones civiles, nacionales e internacionales sobre Nicaragua, todos estemos equivocados. La información rigurosamente recopilada, y aquí hablo particularmente de la que ha recopilado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por varios años, de manera constante y con altos criterios profesionales, nos da la conclusión de que hay una crisis de derechos humanos y de atropello a las libertades civiles. Del otro lado encontramos un relato que a mi juicio está empezando a entrar en lo delirante. Y lo delirante, si solo operara sobre la casa de una persona, no tiene mucho impacto, pero estamos hablando de un relato delirante que impacta la vida de millones de nicaragüenses. Y aquí es donde uno debe insistir en la sensate. ¿Y qué es lo que correspondería? Yo creo que al menos tres cosas. La primera, proteger a la sociedad civil nicaragüense, a la prensa nicaragüense, que a pesar de todo este, digamos, entorno adverso, sigue trabajando con un esfuerzo importante que es apenas justo reconocer, pero que además se puede acabar. Es decir, puede haber un agotamiento y para muchos periodistas puede terminar siendo más fácil dedicarse a cubrir otros asuntos, a entrar en el mundo de la propaganda, antes de seguir asumiendo los costos personales, sociales, gremiales, que implica el hacer periodismo independiente en Nicaragua. La segunda, creo yo, y aquí retomo una invitación reiterada y recientemente por la alta comisionada de las Naciones Unidas, y es que el gobierno nicaragüense todavía tiene oportunidad de dejarse acompañar por organismos internacionales de derechos humanos. Y un tercer nivel, donde a nosotros nos corresponde, obviamente, estar participando desde la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, es como animar un diálogo regional. Puede haber vecinos u otros países de la región que empiecen a ver que si no hay ningún tipo de consecuencia para tener este modelo, ¿por qué no implementarlo también? No son tiempos fáciles para la región. Nicaragua creo que es un estado que nos toca acompañar y mirar muy de cerca. ¿En qué nivel de riesgo o peligrosidad considera se encuentra el ejercicio del periodismo en Nicaragua? Yo creo que ser periodista en Nicaragua en este momento implica una alta dosis de valentía y una alta dosis de heroísmo. No es una labor fácil, creo que se enfrentan a un miedo constante, una zozobra, y Nicaragua creo yo es uno de los países donde el Estado se esfuerza más en que ese miedo exista, en que ese miedo crezca y que ese miedo genere autocensura. En ninguna sociedad democrática un periodista debería estar sometido a esas presiones, esos miedos. Y sin embargo los medios, inclusive los cerrados por el gobierno continúan haciendo periodismo, ¿cómo valora la calidad del periodismo nicaragüense? El periodismo latinoamericano en general, y ahí incluye naturalmente el periodismo nicaragüense, tiene una enorme capacidad de resiliencia. Mujeres y hombres de altísimo compromiso social, que a pesar de la adversidad con muy pocos recursos, con exageradamente pocos recursos, logran transmitir contenidos que sirven para que la ciudadanía tome decisiones sobre su futuro. En el momento en el que esas voces, ese periodismo nicaragüense se apague, externamente no vamos a poder tener ningún insumo para poder hacer análisis sobre lo que pasa en Nicaragua. Pedro, ¿la relatoría, la CIDH y la OEA tienen algún tipo de incidencia ante el Estado de Nicaragua para frenar estas políticas de censura? Nosotros hemos hecho un trabajo de análisis de situación tanto a nivel legal como a nivel de monitoreo de lo que va pasando. La disponibilidad de, por ejemplo, hacer una visita y mirar en terreno la situación la hemos refrendado constantemente. Pero aquí se necesita una voluntad de ese acompañamiento que lamentablemente es algo que no se tiene en este momento y que ojalá se pueda tener. La capacidad y la disponibilidad de entrar a ayudar in situ a que esta situación mejore está a la distancia de un mensaje. El problema creo yo es la disponibilidad y la apertura para enviar y recibir esos mensajes. ¿Y qué hay de los Estados representados en la OEA? ¿Tienen voz en esta crisis? ¿Deben ver el tema como algo político o exclusivamente de libertad de expresión? A ver, la organización tiene distintas unidades de trabajo. A nosotros nos corresponde hacer un monitoreo, una evaluación, recomendaciones en materia de derechos humanos que la información está disponible. Las recomendaciones son públicas. Muchas de las recomendaciones que se han hecho. Y en ese sentido creo que el ámbito en el cual ojalá se pueda avanzar es un ámbito mucho más de diálogo político que no corresponde tanto a la entidad en la cual yo estoy ubicado. Es decir, la disponibilidad de entrar como apoyo técnico en derechos humanos está, pero la puerta la ha cerrado políticamente ni siquiera la CIDH. La ha cerrado el Estado nicaragüense. Ojalá más pronto que tarde pueda haber una reconsideración de esa terquedad, digo yo, porque lo que está en el centro de esta conversación ni siquiera es un gobierno. Estamos hablando de que lo que está en el centro de esta conversación es los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Eso es lo que dice Pedro Baca, el relator especial de Libertad de Expresión de la OEA, quien mañana lunes participará en un encuentro sobre la situación de la libertad de expresión en Nicaragua y el rol de la comunidad internacional con los periodistas Calúa Salazar, Marcos Medina, Gerald Chávez y el defensor Guillermo Medrano. También estarán presentes la comisionada de la OEA, Antonia Urrejola y el representante de la ONU, Alberto Brunori. Continuamos con la sátira política de Locuin. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Locos cuerdos intencionados así se define Locuin, el creador de un nuevo espacio de sátira política que se propone aliviar con una sonrisa el dolor de la injusticia y la represión. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Ingerencismo, ingerencismo, no al ingerencismo. Hagamos una sola coalición. Quiero que ya de una vez por todas se sepa la verdad de lo que está ocurriendo en Nicaragua porque... Gracias Locuin por esta entrevista. Locuin significa locos cuerdos intencionados. Videos producís parodias que se han viralizado últimamente en las redes sociales en Nicaragua. Contanos a quién satirizás. La sátira está dedicada especialmente a la política nacional, a todos los actores políticos sin importar sin importar las corrientes, el historial político, si es opositor, si no es opositor, pero principalmente está dirigida a quien más peso tiene en la política nacional de acuerdo a la historia, ¿no? Por rango de culpabilidad, diría yo, basado principalmente en los derechos inalienables y la Constitución. ¿Cómo nace esta idea de hacer humor político y de satirizar al poder en Nicaragua? Yo creo que fue una necesidad emergente que explotó en abril. Como cada quien escogió su trinchera de marcha, de lucha, protesta, demanda, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, en mi caso tenía la facilidad de remedar digo yo remedar porque es el huehuense, ¿no? Y dije yo, creo que Nicaragua le voy a aportar este granito de arena que en medio del dolor y sufrimiento de la familia y los muertos van a querer al menos mediante una sonrisa y un poco de verdad y la sátira aliviar un poco el dolor. ¿Y cómo es la dinámica cuando vos realizas tus videos? ¿Haces un guión de tus comentarios antes de empezar? ¿Cuáles son esos insumos creativos que utilizás? ¿Para hacer estos videos y esta sátira? Todo es improvisado, la columna vertebral, la esencia de lo Queen es improvisado, espontáneo, estamos acostumbrados a lo trabajado, a lo editado, a lo esforzado, al guión, al libreto, a la lectura, a la repetición, entonces yo, una forma de criticar este trabajo es hacerlo crudo, improvisado y utilizar todos los medios posibles que están en las redes sociales para hacerlo espontáneo. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol, a cuesta de Daniel. ¿Vos tenés una relación también con el teatro? ¿Cómo mezclás una cosa con la otra en tu sátira? Yo he sido uno de los que andas siempre divirtiendo a los amigos, en el barrio donde me crié, era un barrio donde tomábamos, casi siempre tomábamos agua del río, directamente del río, algún tiempo tomamos agua hasta contaminadas con aguas negras que caían de la ciudad y entonces era un barrio sufrido y te cuento esto para que veas de dónde es el barrio y entonces había que ser alegre para poder apaciguar un poco esas dificultades, el hambre, comer una vez al día, una vez cada dos días, entonces éramos hambrientos, sonrientes y yo era el que imitaba ahí a Doña Violeta, yo era el que imitaba incluso a Daniel Ortega, el niño que los remedaba, imitaba a Tomá Borges de 8 o 9 años en el barrio, entonces todos reían por mis remedios, yo era el cuenta chiste, imitaba a Pancho Madrigal, a Felipito, a Doña Henara, a todo el... entonces siempre fui alguien que luchaba por estudiar, por prepararme, pero no dejar de hacer humor y de hacer teatro, disfrazarme y de repente armar un guión telenovelesco y que mi grupo de amigos estuviera sonriente mientras comía al siguiente día, cosas así, entonces igual en la escuela nunca tuve oportunidad de entrar al teatro porque no tuve el chance, porque siempre estudié, trabajé, trabajé de día y estudié de noche, siempre, la mayor parte del tiempo, entonces nunca tuve el chance de ir a una escuela de teatro, pero ya grande, me financié el tiempo ya trabajando en la ingeniería, en la empresa privada, me encontré en un grupo de teatro llamado Garabato e incursioné con ellos, nos presentamos en diferentes lugares. Vamos a construir un palochayo en cada hogar, ese es mi sueño, que haya un palochayo en cada hogar, ¿verdad? para que ilumine, para que quede paz, de vida, de fortaleza, de amor. Los videos en que satirizas a la vicepresidenta Rosario Murillo son muy populares en las redes sociales, ¿cuál crees que es la razón de su éxito? La gente alivia un poco el recuerdo sufrido que tiene de imaginarse a la señora en sus discursos diarios repetitivos, de casete, borrados, y su actuar, el daño que la gente siente que le ha hecho esta señora, incluso el daño que sus mismos seguidores sienten, posiblemente al ver en una cara más joven remedada a la señora esta, les aligera un poco el viaje por esta patria sufrida, ¿no? Entonces, la gente lo ve, lo comparte, usan todos los medios, he sabido que algunos seguidores de ellos lo ven y lo comparten con cuidado, ¿no? Hay humoristas y caricaturistas como Pedro Molina que dicen que en Nicaragua existe una competencia desleal entre el humor y lo que pasa en la vida real. ¿Qué tan difícil para vos es tratar de graficar o de satirizar algo que por sí ya es chistoso? Hacemos una limonada de esos limones que nos caen, ¿no? Le sacamos el máximo provecho a esa competencia desleal, diríamos, porque ellos utilizan todo un protocolo que lo financia el pueblo con los impuestos, cámaras, medios de comunicación y hacen reír al pueblo utilizando millones en presupuesto y entonces antes de ponerme a llorar yo, porque a veces da ganas de llorar, no risa, da ganas de llorar porque decir esto es un títereteo, una pared mal pintada de fachada y al fondo estamos sucios y crudos, entonces en lugar de sufrir eso que se ve a diario a las 12 en punto o se escucha a diario a las 12 en punto o esas salidas que hace este señor a conmemorar muertos nada más, de ahí surge el material para que otros hagan un refill de la risa, del humor, vuelvan a reír después de ver esto señores. Hay seguidores tuyos, seguidores de Loqueen que no saben quizás de que fuiste parte de la fila del Frente Sandinista, ¿cómo fue tu paso por ese partido? Como todo en Nicaragua y la mayoría ese es como un purgante nacional, en los 80 era o te hacías sandinista o morías si eras pobre y del barrio te hacías sandinista o sí o sí, entonces tus padres como que culturalmente no había de dónde tomar otra cosa que eso y no había otra opción, éramos niños que teníamos que ser sandinista sí o sí, casualmente siendo sandinista me eduqué y estudié en tiempos neoliberales y era algo que no me lo podía ni contestar y la respuesta era fácil, había más ingresos de organismos no gubernamentales, me ayudaron organismos no gubernamentales principalmente Alemania, Italia, España, logré estudiar, prepararme, estudié ingeniería, ya estudiando y leyendo empecé a atar cabos, la guerra, las confiscaciones a nuestra familia, nuestros parientes muertos, ya puedes tomar decisiones pero no apresuradas, tienes que ir haciéndolo a largo plazo, total trabajé un tiempo en el gobierno con financiamiento de organismos no gubernamentales no en el gobierno sino que prestaba servicios para la Contraloría donde hacía auditorías y eran pagadas por organismos que a lo largo de dos años de empiezo de este gobierno se fueron yendo que eran las embajadas Dinamarca, Holanda, eran financiamientos de Holanda, Alemania, entonces muchos de ellos se fueron yendo o los corrió el gobierno y al final era como sacarle provecho a esa oportunidad para salirme, desligarme de un empleo del gobierno y empezar en el trabajo privado en empresas privadas en temas ambientales química ambientales y luego estalló abril y el que tenía cinco a ver los dedos de frente podría leer lo que estaba ocurriendo podría analizar concluir e irse del lado donde están los débiles te están matando estos son los armados estos son los que mueren perfecto me voy con el pueblo y la mayoría marcha hay que marchar y luego entonces caímos a la sátira que era de lo que te había hablado antes Volviendo a tus personajes para terminar si el día de hoy fueran las elecciones ¿cuál sería el mensaje de la vocería del gobierno? el mensaje bueno este muy buenos días buenas noches a todos los que nos están viendo nos sentimos dichosos alegres emocionados por este día de paz este día de elecciones como lo diría Luis estamos en conquista de la paz del amor y la reconciliación hoy todos los nicaragüenses más de siete mil millones de nicaragüenses o sea el tres mil por ciento de los nicaragüenses se presentaron a ejercer su derecho a la paz su derecho al voto y votaron por este buen gobierno el noventa y nueve por ciento de los votos fueron para este buen gobierno para la paz para la victoria y los otros rones votaron por el amor la dignidad y por más más paz para los cheiros por más gobierno por más eh reconciliación amor y más amor por más campanas por más persecución digo por más eh corazón por más este obras de teatro diarias a las doce en punto auditivas por más anillos y pulseras en esta patria de Sandino de Rubén de Carlos de Tomás esta patria de Fidel Moreno esta patria de la Suyén esta patria de Luis Andino esta patria de Unén esta patria de el poeta el poeta que compite con Darío Moisés a Salón Pastora el gran letrado poeta ilustre el poeta ilustre con gran capacidad de dialéctica ortografía verbal rima y prosa gracias lo que por esta entrevista a nuestra audiencia a quienes te quieran seguir como te encuentran en las redes sociales en cualquier red social lo que bueno en youtube pues el www youtube eh punto com pleca lo que en redes sociales facebook es lo que acuerdo intencionado o lo que igual está estoy empezando la página web que es www punto lo queen o ponen lo queen en google y por ahí aparezco yo mi compromiso es hacerte reír y mostrar un poco de ejercicio de libertad no presionarte a que te vayas a suscribir si querés por ahí me vas a encontrar en alguno de los videos me le dejes un like o no por ahí te voy a estar apareciendo porque mucha gente está compartiendo mi trabajo y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos zampier buenos hermanos nicaragüenses buenas noticias ya sabemos por qué el comandante ortega se desapareció por 40 días rompiendo su récord personal de ausencias del cargo estaba agarrando esfuerzo para tirarse un discurso de una hora en el aniversario de la muerte de Sandino que llenas de vigor y de gloria si no fue fácil pero vamos a volver al comandante despuesito tenemos que darle un poquito de atención a la telonera que abrió el evento somos guerreros de amor en esa batalla que son la batalla de hoy y en algún lugar del mundo a Katia Cardenal le acaba de dar una migraña murillo no dijo nada importante pero su aparición permitió que su hija Camila sintiera que su vida tiene sentido gracias a su nuevo rol como el pisapapel es humano somos guerreros de amor en esa batalla que son la batalla de hoy ortega aprovechó el recuerdo de la lucha de Sandino contra la invasión norteamericana para criticar al gobierno de Somoza que bautizó la principal avenida de la vieja Managua con el nombre de un mandatario extranjero la principal avenida de Nicaragua en aquellas épocas ya el nombre de Roosevelt pone en evidencia la actitud servil de quienes venían gobernando Nicaragua ¿a quién me recuerda eso? pero siga comandante siga ya conocemos la historia pero la historia no se puede olvidar no se debe olvidar claro como la historia reciente ¿se acuerda cómo hace dos años sus policías y paramilitares asesinaron a más de 300 ciudadanos inocentes? bueno a nadie se le ha olvidado excepto a los que quieren ocultar la matanza los alumnos de la escuelita del abuelito homicida pasaron casi 15 minutos de pie es como cuando eras niño e ibas a misa y no sabías en qué momento sentarte hasta que el cura decía pueden sentarse siéntense muchachos que apenas vamos por la segunda guerra mundial Stalin que estaba al frente de Rusia no dudó porque era una persona inteligente porque había sabiduría no dudó Stalin el comandante recuerda con cariño al dictador soviético considerado culpable de unos 20 millones de muertes entre guerras hambrunas y persecución política suena familiar ¿verdad? lo único que salva la reputación del comandante es que la población de Nicaragua es de unos 6 millones de personas así que ni que quiera puede igualar el récord de su ídolo de la segunda guerra mundial el comandante saltó a la pandemia del COVID-19 con una revelación que seguro sorprendió hasta a la compañera Rosario nosotros tenemos fondos disponibles para poder comprar esas vacunas ¿de verdad? ¿cuánto dinero tenemos? ¿de dónde salió? ¿cuántas vacunas van a comprar? ¿cuándo vienen? ¿a quién van a vacunar primero? porque este país es una excepción porque en medio de la pandemia este pueblo no ha dejado de trabajar ya se brincó a otro tema pero no importa en medio de la pandemia la cultura el deporte se han multiplicado los emprendimientos se han multiplicado ¿saben que se han multiplicado también? los contagios de COVID-19 esta semana el Observatorio Ciudadanos reporta 185 nuevos casos para un total acumulado de 13.140 durante toda la pandemia seis fallecimientos recientes elevan el saldo de muertes sospechosas a 2.976 mientras tanto los estudios de sobremortalidad estiman más de 7.500 muertes por neumonía e infartos patria libre el comandante se fue sin aclarar lo de las vacunas pero unos días más tarde supuestamente llegó el primer embarque de vacunas Sputnik V a Nicaragua digo supuestamente porque en todos los países del mundo el arribo de las vacunas ha sido una noticia cubierta en vivo por todos los medios de comunicación pero en Nicaragua según la vicedictadora el 23 de febrero arribó a Nicaragua un cargamento de vacunas Sputnik V procedente de Rusia no dijo cuántas ni quiénes serían los primeros vacunados apenas circularon estas fotografías genéricas por los medios de comunicación oficialistas ni con las buenas noticias pueden ser transparentes de todas formas creo que tenemos una buena idea de quiénes fueron vacunados por adelantado por aquello de que los vimos saludando alegremente a gente sin mascarilla y sin guardar distancia y ya pueden empezar a medir la nueva racha de ausencias del comandante Ortega ya lleva seis días hagan sus apuestas con suerte lo vemos antes de Semana Santa buenas noticias para las mujeres ahora tienen una nueva opción para atender sus embarazos el buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud inauguró este 23 de febrero la casa materna Camila López ubicada en el Distrito 1 de Managua hey esa casa materna se parece a mi oficina en Managua si mi oficina en Managua estuviera pintada con Pepto Bismol en esta casa materna que hoy estamos por la bendición de Dios y por la voluntad política del comandante Daniel y la compañera Rosario inaugurando vamos a atender a más de 5 mil mujeres que se atienden y que esperamos partos acá en el Distrito 1 un momento esa no es una casa materna son las oficinas de esta semana y confidencial que fueron confiscadas por la dictadura en diciembre del 2018 buenos días queremos hablar con la autoridad que está a cargo de la ocupación de esta redacción de esta propiedad de Baja ¿les tomó dos años hacer eso? este centro funcionaba como un lugar de operaciones mediáticas terroristas ahora es una casa materna en realidad a la dictadura le gusta simular y por eso censuraron a sus propios propagandistas esto dijo el canal 8 pero pronto recibieron contra orden pero igual está claro que esto no es parte de una estrategia de salud pública sino la culminación de un acto represivo y este no es el único cascarón de centro de salud inaugurado esta semana en el CENID montaron otra supuesta casa materna en el IPADE abrieron un centro de tratamiento a la diabetes y en 100% noticias un centro de prevención del alcoholismo yo digo que es bueno porque ayuda a los jóvenes a salir de la adicción la estrategia terapéutica consiste en cambiar la adicción al alcohol por la adicción a los juegos de azar y así de paso le dan un golpecito a los negocios de Carlos Pelas esperen pronto un comunicado contundente del COSEP mientras tanto el torneo de desmocha a 20 pesos la camisa tendrá lugar todos los días a partir de las 4 de la tarde no falten entre todos estos lugares gastaron un montón de pintura rosada ¿de dónde salió el dinero para eso? el ministerio de salud nos informa que mañana está inaugurando en el naranjo Guaslala Matagalpa con el apoyo invaluable del hermano pueblo gobierno de Taiwán las casas maternas una ahí en el naranjo y la otra aquí en Managua en el distrito 1 Camila López eso es mentira la embajada de Taiwán confirmó que las únicas casas maternas que apoyan están en lugares remotos fuera de la ciudad de Managua la dictadura pretende lavarse la cara de las confiscaciones que ejecutó en contra de medios de comunicación independiente y ONGs disfrazándolas de proyectos sociales que le sirven de propaganda en el año electoral podrán robarse todas las cosas materiales que quieran y agotar el inventario de pintura rosada en el país pero lo cierto es que no han podido callarnos nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo el que hacemos en serio y el que hacemos en broma gracias por su apoyo buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su confianza en el periodismo de esta semana y confidencial que nos permite resistir la persecución y las arbitrariedades del poder y si ustedes quieren conocer más sobre cómo se hace periodismo bajo el estado policial y ante un proceso electoral incierto en este año 2021 los invito al encuentro de nuestra audiencia con el equipo de confidencial que realizaremos mañana lunes primero de marzo a las 11 de la mañana para celebrar el día nacional del periodista para participar en esta conversación virtual a través de zoom solo tienen que registrarse en la sección de novedades de confidencial punto club donde encontrarán todos los detalles de este chat en vivo este lunes a las 11 de la mañana y también pueden seguir la transmisión a través de facebook y youtube gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial nica síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches